¡Hola, hola! Buenas tardes, buenos días, mi Sidney. ¿Cómo están ustedes? Por aquí, Leo Iburu. Para Cuba y el mundo. Leo, cuéntame, ¿hoy a qué Sidney tenemos? Bueno, en la tarde de hoy vamos a tener una atleta que, bueno, ya como pueden estar viendo, Julenio Aguilar, recordista mundial juvenil en el lanzamiento de la jabalina. Creo que hasta este momento es la única recordista mundial que queda juvenil de Cuba. en el atletismo. Ya todos los demás atletas que han sido recordistas por jugar en el atletismo ya no... ¿Tienes una marca de 63 o 86? Súper duro. Súper duro. Súper duro. Yo creo que... Creo que ni... Oledi Menéndez en su tiempo. No, 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 no. Si no hubiese sido record mundial. Es record mundial actual porque ese fue resultado. Pero bueno, primero que nada, este... ¿Cómo están todos? Espero que hayan tenido un excelente día. No, no. Ríete, ríete, ríete. Sí. Yo me estoy riendo. Tengo problemas, parece en la venta. La venta. Bueno, digamos con el expo de presentación y más adelante vamos a tener aquí esta... Esta... Espera, 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 espera. Al fin no se te olvidó. Decía Leo, eh. ¡Codulation! Pero nos fuimos. Ya, ok. Entonces, en unos instantes nos vemos. Entonces, ¿cómo estamos hablando? ¿Le damos ya la bienvenida ya o hablamos de algo antes...? No hay nada que ha pasado. Bueno, mira, 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 mira. Relevante este fin de semana, no. Ayer. Ayer. Se hicieron varias competencias, pero bueno, vamos a hablar de lo más relevante que estuvimos viendo. Sí, esta jabalina porque ella también es jabalina. Claro, claro. Hubo récord nacional a la India. Para la India. Hubo un evento... ¿Cómo que se llama el evento este? Se realicen en Finlandia. ¿No fue Pablo Nurmi? Pablo Nurmi, exactamente. Pablo Nurmi. Que ahí, bueno, como tú sabes, los finlandeses siempre del tiempo de Torquinsen y de esa gente. Y de esa gente. Siempre han sido buenos. Ahí siempre se han dado buenos jabalinistas. Y de República Checa, pero siempre estaba batido con los finlandeses, noruegos. Leo, Leo, el que ganó fue el campeón olímpico de la India, ¿no? El... Chopra. Eso se llama... Oliver. No, ese el que ganó es el... Un finlandés, pero el que metió el récord de la India es el indio que ganó. soundbilly. El que tiró 89... 83. 89.. 30. No, el que ganó. A ver, 디LE. Vamos. Vamos, vamos. El que ganó no fue el indio. Unri. El segundo fue el indio. El segundo fue Uri. El tercero o también 70. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, en el tiempo nosotros tuvimos a grandes atletas, Guillermo Martínez. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada en el día de hoy. Aquí la tenemos con nosotros, a Yulemi Aguilar. Buenas tardes, amiga. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? Es un gusto estar aquí contigo, la verdad. Amistad de tantos años y bueno, es un privilegio estar aquí en tu canal. Oye, me encanta, me encanta tu flow del despello. Te ves hermosa. Es menos que no sea modelo o que no sea del ritmo. ¿Qué te crees? Mi familia bien, siempre pues gracias a Dios bien. Extrañando lo normal. Tanto tiempo sin visitarla, pero bien. Sobre todo eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yulemi, a ver, cuéntanos. En este instante, ¿dónde estás? En este instante estoy en España, Galicia. Tengo residencia española hasta el 2024, pero puedo extenderla mucho más. Y bueno, estoy aquí hace más de un año y medio. Ah, qué bueno, qué bueno. Llevas un año y medio y estás compitiendo, estás activa todavía, ¿no? Sí, sí. Yo, Leo, me vine para aquí a estudiar realmente. Me vine a estudiar y a trabajar y bueno, se me dio la oportunidad. Me encontré con un gran entrenador. De hecho, dice que es el mejor entrenador español de todos los tiempos. Ha tenido récords nacionales en los años de los 90. Y bueno, me crucé con él aquí. Y bueno, se me surgió la oportunidad. Y bueno, aquí estoy. ¿Cuál es tu nombre? 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 De mi entrenador se llama Raimundo Fernández. Ya, ese es el que está, con el que estás trabajando ahora ya en España, ¿no? Sí, estoy trabajando en España. Ya, tú no eras de la, tú de la gran manera de la que tumbabas a Mango con piedra. Sí, era de la sesión con piedra. ¡Papo, Mango, palo, Mango, piedra! ¿Es verdad eso? Lo confirmo, lo confirmo 100%. No quedaba un mango en el árbol, la cita actual. ¿Quieres decir que llegas a Marco, llegas al atletismo? Llego al atletismo con 11 años. Fui al atletismo con 11 años. Y, bueno, fui campeón nacional en todas las categorías. Y, bueno, hasta que llegué al equipo nacional. Ya, en tu comienzo, tus primeros entrenadores, así que con 11 años... ¿Quién te cubre? ¿Quién te cubre? Categoría 11-12, ¿no? En ese tiempo, 11-12. En ese entonces, mi primer entrenador que me captó para la EIDE fue Arasai. El apellido Arasai Paneke. Fue quien descubrió mi talento en aquel momento. Bueno, fue quien me llevó hasta la EIDE, que en la EIDE me empezó a entrenar Aroche, Alexander Aroche, que fue el entrenador que me llevó para el equipo nacional. Ya. Eso fueron apenas... ¿No tuviste entonces muchos entrenadores en ese tiempo cuando estuviste en la EIDE? Estuve solo dos entrenadores. Estuve con él, con Alexander Aroche. Él se fue de emisión, faltando cinco meses para hasta acabar el año. Y, bueno, pasé a otro entrenador en esos últimos cinco meses. Y, bueno, cuando terminé esos cinco meses, pues me subí para el equipo nacional. Ya, eso es. ¿En qué año viene siendo, más o menos, Yulemi, subiste para el equipo nacional? Fui para el equipo nacional en el 2012. En el 2012. Ahí llegas al equipo, en el momento que llegas, llegas por la transición equipo nacional juvenil y después hace la transición al equipo nacional de mayores. Cuando llegas al equipo nacional de juvenil, ¿con quién empiezas entrenando? ¿O quién fue tu primer entrenador? Mi único entrenador fue Pitípulo. Siempre fue mi único entrenador. Siempre desde que estaba en el equipo nacional. De hecho, a mí no me querían en el equipo nacional. ¿Por qué? Porque decían que yo era muy pequeña, que no tenía condiciones físicas como para lanzar lejos las jabalinas. Ven acá, porque al final esas son historias que a nosotros nos llegan. Pero, ¿cómo tú supiste que a ti no te querían en el equipo nacional? Porque, pues, mi profe en aquel momento, Héctor, Héctor Luis Pitípulo, me dijo que él apostaba por mí al 100%, a pesar de que, pues, los entrenadores de equipo nacional y la comisión nacional decidía, decía de que yo no tenía las condiciones para eso. Tú sabes que eso es algo que ha pasado con una infinidad de atletas. Y hay muchos, como dentro de los que hay muchas personas que yo he conocido, que, mira, poner el ejemplo, Iván Pedrosa no lo querían en Salto Largo, porque Iván Pedrosa era pequeño. Nueve veces campeón mundial. O sea, así ha pasado con una infinidad de atletas y al final, mira, tú llegaste a ser hasta recordista mundial. No, es. Sí, recordista mundial juvenil. Y no la querían en el equipo nacional. No, dime tú. Yo no, ahí, no sé, no, no sé cómo, cómo es la, claro, se supone que hasta cierto punto, cuando tú tienes mejores condiciones físicas, vas a poder lograr mejores resultados, porque supuestamente tienes un somatotipo que te puede ayudar a... Leo, tú igual, yo creo que tú está igual. Si no, a ti porque te lo querías, porque tú estás plaquillito. La misma historia. La misma historia, la misma historia. Pero Homera, se equivocaron. Claro, se equivocaron. Entonces, empezaste a competirlo, competirlo que... Cuando llegaste, ¿cuál qué resultado tenías? ¿Qué marca tenías? Cuando llegué al equipo nacional, era sub-18, los sub-18 lanzamos a las chicas con un jabalén de 500 gramos. Lanzaba, cuando yo subí al equipo nacional, tenía 48 metros. Cuando subí, cuando llegué al equipo nacional. Y bueno, del 2012 al 2013 me hizo lanzar 59. No, es bastante. Esto era categoría cadete, ¿no? A ver, sí. En aquel momento sirvió como récord nacional de sub-18. ¿Tú participaste en cadete en alguna competencia internacional, mundial? Ese mismo año me pedían 54 para ir al mundial cadete, en 2013. Y lancé 55. Y bueno, siempre puedo presumir de ello, de que mis mejores resultados siempre salen en la competencia fundamental. Y bueno, me estiré hasta los casi 60 metros. Ese año, ese año fuiste al mundial de Sucrania, ¿no? Fuiste plata, ¿no? Fui plata. Fui plata ese año. Con 54, 94, casi los 60 metros. ¿Correcto? Sí, correcto. Entonces la ganadora tiró más de 60, desde haber tirado más de 60 metros. Me ganó en el último lanzamiento con 61 metros. ¿Esa atleta hoy por hoy estaba compitiendo a nivel mundial o no? La verdad, ella es, no sé si ucraniana, creo que ucraniana. No, ahora mismo no recuerdo realmente de qué país era, pero sí, creo que él tuvo hace como dos temporadas lanzando 61 con la jabalina ya de absoluta. Estuvo lanzando 61, pero, o sea, no tuvo grandes pegues como se esperaba de ella, ¿no? La verdad. Cuéntame algo. Ese mismo año estuviste en los Juegos Panamericanos de Medellín. ¿Verdad? ¿2013? Sí, cogí. ¿Cómo te fue? Pues me fue bien, fui ahí por la jabalina pesada, o sea, no era con mi jabalina oficial, fui con mi jabalina pesada. Y bueno, me coloqué, pues, no sé, 50 metros y bueno, fui plata, a pesar de una categoría inferior. Y eso, y eso, y eso, que tú no tenías que comer condiciones para ser jabalina. Plata en el mundial. Plata, el panamericano, juvenil, o junior. Sí, juvenil. ¿Verdad, junior, no? Y la gente, para la gente están ciegas. Dime, ¿quién fue el que dijo que tú, no te consigue, me voy a llamarlo y decirle que sea ciego o ciega? Yo, la verdad, en ese momento no me acuerdo quién era, quién estaba en, bueno, en la parte técnica del equipo nacional. Yo estaba muy jovencita, tenía cuando, 15 años. En ese momento no sabía, si te digo, te mentiría. No sé quién estaba dirigiendo la parte técnica del atletismo cubano. No, para ser sincero, realmente hay que ser, ¿cómo se llama? Hay que decir que tú no tienes, cuando tú ves un atleta, cuando tú comparas los resultados escolares o juveniles con los resultados a nivel mundial, en ese momento realmente no hay, no hay una fórmula que diga que ella iba a ser recordista del mundo. Eso realmente tiene, tiene, tiene una, tiene lo que ha pasado con varios atletas, puede llegar o no puede llegar. Te explico algo, no hay una fórmula, pero sí hay, sí hay un ojo clínico. ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes? El profesor dice, ella va a ser la mujer del mundo. Y ella misma dice, yo voy a ser la mujer del mundo. Mira, lo que pasa es que nosotros buscamos, buscamos gente grande, hermosa, de dos metros, de cuerpo grande, caraca, cara linda. ¿Y tú conmigo mismo? Claro, pero bueno, es que son cosas que hasta cierto punto le facilitan a los entrenadores, le facilitan a las captaciones. Por un lado, es verdad, se pueden equivocar, pero siempre facilita un poco más un atleta que tenga más condiciones para poder tener más resultados. Sí, pero es verdad, es verdad, pero para eso hay una masividad de atletas. Sí, pero por el otro lado, tú no tienes, a la hora que tú haces una captación, tú tienes nada más dos o tres plazas o cuatro plazas para llegar al equipo nacional. Y tú vas al nacional, por lo que yo he visto, y tú ves diez atletas, hay cinco grandes y una chiquitica. Los entrenadores por casi quién se van a ir. O por una chiquita que tenga buen brazo, o por uno que sea más o menos, pero sea más alto. Así siempre ha sido. Pero bueno, no podemos, no podemos, no podemos, salió bien. Y tu entrenador dio ahí en el clavo. Entonces, para pasar al equipo nacional juvenil, después para mayores, cómo es el proceso, para la primera competencia tuya de mayores, cómo fue. Yo, al año siguiente, tuve, estaban los Juegos Centroamericanos, pero era su primer año juvenil, o sea, prácticamente no tenía opciones, pero también tenía el campeonato mundial de mi categoría, sub-20. Por el cual no pude participar en ese campeonato, tuve un problema disciplinario, porque si vamos a destacar lo bueno, también hay que decir lo malo, ¿no? Correcto. Tuve un problema disciplinario, y bueno, me sancionaron seis meses, y no pude participar en el Mundial Juvenil. A raíz de ahí, pues, se me dio la oportunidad de competir en una competición, última competición, de que me daba pase a los Juegos Centroamericanos. O sea, teniendo yo 17 años, teniendo 17 años aún, para ir a los Juegos Centroamericanos, que se celebraban en Veracruz, Veracruz 2014. 2014. Me pedían 54 metros, me lancé 55 y tanto. En conclusión, pues, hice la marca para, siendo todavía bastante jovencita, para un campeonato absoluto. Ahora, ¿en qué año? Y el récord mundial este que tú estableciste, que en sí, ha sido tu mejor marca personal, ¿no? Mi mejor marca personal. Siendo juvenil, lograste tu mejor marca personal, que hoy constituye todavía récord mundial juvenil. ¿En qué competencia fue esa? Eso fue en el 2015, un Panamericano Junior. Un Panamericano Junior. ¿Es verdad? Eso tiene una historia, Leo. Eso tiene una historia. ¿No? Ahí está. Ahí tú estás para hacer la historia. Eso tiene una historia. El año anterior... Después, en esta competencia, ¿no? Exactamente, en esta competencia. El año anterior, para Veracruz, a mi entrenador no lo llevaron para la base de entrenamiento, porque supuestamente yo era... supuestamente no era así. Era muy jovencita y bueno, tú sabes que por la calidad de los atletas y demás, a mí no me llevaron... no llevaron a mi profe. Al año siguiente, yo había lanzado 58 metros, 59, ya había lanzado el año anterior. Y bueno, estaba bien. Estaba muy bien. Y le dijeron a mi profe de que nuevamente la base de entrenamiento para México. Pero sin él. Pero sin él. ¿Con quién ibas a entrenar? Yo la verdad creo que iba a ir al Dionisio. Ah, Dionisio. Dionisio, que era el entrenador del equipo nacional, ¿no? Dionisio, que era entrenador en ese momento de Osmani. Osmani, entrenador que, para los que no sepan, Dionisio Quintana, entrenador de la Campeona Olímpica Mundial. Con Eddie Menendez. Con el mundo. Recortista mundial. Recortista olímpica. Olímpica. En el año 54. Entonces se llevaron al equipo completo, nunca se me olvida, se llevaron 69 personas para la base de entrenamiento en México. Y yo tomé una decisión personal de decir que yo no iba, si no era con mi entrenador yo no iba. Me trajo problemas, porque tú sabes cómo es nuestro país, de que hay que hacer lo que nuestros dirigentes nos dicen. Pero en ese momento me dijeron, ¿sola para México o te quedas en Cuba con tu entrenador? Yo decidí, a pesar de mi corte de edad, pues tuve creo que bastante cuatro dedos de frente de decir yo me quedé en Cuba con mi entrenador. Y bueno, yo me hice toda mi preparación completa en Cuba. O sea, yo no fui a ninguna base de entrenamiento, no salí de Cuba. Y fui directo de Cuba para los Juegos Panamericanos absolutos, o sea, mayores. Toronto. 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 Fui a Toronto, que ahí los resultados, bueno, fue aceptable. Fui sexta con 57 metros, pero había tenido una estabilidad por encima de 57 metros los seis lanzamientos. Tú sabes lo que significa eso, cuando uno está estable de esa forma es porque, pues, el resultado está ahí. El Panamericano este donde tú fuiste, que también fue en el 2015, ¿fue después de los Panamericanos o antes? No, después. Que ahí Héctor Pitiplo sí fue. Y bueno, llegó. Y eso es para que después digan que los entrenadores no son fundamentales en las competencias. Llegó, me hizo una corrección técnica, solamente a dos días de la competición, y dos días después, pues, sucedió el milagro. Claro. Con ese resultado, ¿en qué lugar hubiese podido ser medallista en los Juegos Panamericanos, no? Panamericano lo gustó. ¿Cómo se los ganaba? Sí, se los ganaba, sí. ¿Y fue la diferencia entre el Panamericano juvenil y el Panamericano? ¿Cuánto fue? Fueron 10 días. ¿10 días nada más? ¿Y hasta ese momento cuánto, tu mejor marca cuál era? La 59. Entonces, ¿mejoraste en 10 días? ¿Cuatro metros? ¿Cuatro metros? Bueno, puede ser, puede ser. Ya, y en la misma competencia del segundo o tercer lanzamiento más largo, ¿cuánto más o menos fue después del 63? Rompí el récord mundial dos veces en la misma competencia. ¿Ah, sí? ¿Ve? Ah, estaba dura. Estaba dura, ¿verdad? Estaba dura. Estaba dura, ¿verdad? Estaba estable, está estable. Estaba estable. El récord mundial era 63.02 y yo en el primer lanzamiento hice 30, 63.30 y en el segundo 63.86 y ya estaba lesionada del hombro, estaba lastimada y decidí pues ya retirarme. Pero bueno, te fuiste, te retiraste, pero bueno, te retiraste con récord, récord, récord del mundo. Sí, récord del mundo. Te retiraste de la competencia. No que te retiraste deportivamente, te retiraste en ese momento de la competencia. Sí, yo recuerdo en ese tiempo que tú siempre a veces tenías muchos problemas con el hombro, en el codo pudieras ser, ¿no? En el hombro estaba, creo que parte de eso fue el estanque mío de mi carrera deportiva, ¿no? Claro. Los jabalinistas pues eso, sufrimos mucho. Tú fuiste, tú eres de galón y si sufriste mucho con el bendito codo, así que quiero contar yo a ti. Suéreme que te gastes pues. Es que como, es que la jabalina es un evento que es técnico, la jabalina es un evento técnico, tú ves que si tú no sacas la jabalina bien o te vuelas para un lado, 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 o te vuelas para un lado. Porque la posición de la mano, el brazo, es un movimiento que tiene que hacer un movimiento, poder pasar el codo, y cualquier gesto que haga fuera de lo normal de la técnica, se te puede ir la jabalina mal, lesionarte el codo, que es lo más típico que te lesionas, o el codo, esta parte aquí, esta parte interna del codo, y el hombro, que es lo más, porque son muy, son movimientos muy bruscos. Tú tiras una piedra un día, una piedra otro día, pero en la jabalina hay que estar constantemente haciendo lanzamientos, los generales, lanzamientos con, bueno, los entrenamientos de ellos. Un entrenamiento tuyo, normal, riguroso en la jabalina, ¿cómo viene siendo? En el que tú digas, es riguroso. ¿Cuántos lanzamientos tú hacías en un entrenamiento? ¿Aquí en España o en Cuba? Bueno, no, dime, en Cuba, y después me dicen en España, y dime, y compárame. La diferencia entre un entrenamiento que tú hacías fuerte en Cuba, y otro en España. 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 Bueno, yo, un entrenamiento, pues, bueno, o sea, decir, máximo, 50 lanzamientos. O sea, pero, 50 lanzamientos, pero empezando, o sea, de frente, empezando a calentar, o sea, contando todos los gestos técnicos. Con carrera completa puedo hacer 10, 12, máximo. Eso es en Cuba. Aquí en España. No, aquí en Cuba. ¿Y aquí en Cuba era más? Y en Cuba, yo la verdad no me puedo quejar, Leo, yo tuve un entrenador que fue bastante consecuente con mi edad. ¿Para qué decir lo contrario? Yo tengo que agradecerle a él porque no me explotó como atleta. Como esperaba la directiva que hiciera, que me explotara como atleta, y él no lo hizo porque él decía que yo tenía que llegar lanzando jabalinas a los 30 años. Y, bueno, eso se lo agradezco mucho. Normalmente hacía muchos más lanzamientos, pero me dividía la sesión. O sea, hacía, no sé, 40 en la mañana y, no sé, y 25 en la tarde. No lo hacía todo para cuidarme, más bien así. Que llevo bien. Que llevo bien. Sí, puedo decir que sí. Cuando tú dices que no, porque tú fuiste joven prácticamente, uno llega ni a 30 años. Bárbara Espotacoa, que fue una de las campeonas del mundo y eso, estuvo hasta casi los 40 años lanzando. Y así hubo muchos atletas en jabalinas lanzando con... En Cuba no sucede. Claro, entonces, cuando tú vienes a ver. Entonces, saliste de Cuba, terminaste en Cuba. ¿Cómo fue el proceso? Claro, claro, claro. Ella fue al juego olímpico. Bien, tal. Al olímpico. Ella es olímpica. Exactamente. Al mundial de Beijing. Exactamente. Vamos a hablar de eso mismo. Exactamente. Vamos a hablar de lo bueno. Olímpica del mundial. Claro, claro, claro. Cuántas olímpicas del mundial. Bueno, el 63-86 me sirvió para clasificarme. O sea, el mundial empezaba el día 19. De agosto. Y bueno, me sirvió. Aún estaba abierta. Era 63 metros. Y me sirvió para participar en el mundial. En el mundial puedo decir que estuvo bien. Lancé 60-52. Mi segunda mejor marca de por vida. O sea, no fue tan mal. Quedé en el número 14. Justo por poco pasó la final. Pero bueno, no sucedió. Y bueno, para mí ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido competir en Beijing, la verdad. Fue mi gran competencia, o sea, absoluta fue esa. Una pregunta. ¿Tuviste una vez entrenando con la campeona olímpica, Lili Menéndez? Nunca estuve, tuve la suerte, la dicha. Nunca tuve la dicha de compartir con escenario con ella. No obstante, ella me dio un consejo que aún lo guardo y lo guardaré siempre. Para mí es la mejor atleta femenina que ha tenido Cuba de todos los tiempos. Lo cual no se valora ni... Pero, o sea, para mí es la mejor. Me dijo que lo que yo no fuera capaz de hacer en el entrenamiento nunca lo iba a hacer en una competencia. Y ese consejo yo lo llevo siempre, siempre conmigo. Y después vino de eso al año siguiente los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahí se me hizo una recuperación del hombro. Decidimos, pues, filtrarme en células madre. Una recuperación excelente, muy, muy, muy buena. Para qué decir, se me trató de la mejor forma. Con cámara hiperbárica, con todas las condiciones que debe tener un atleta. No me puedo dejar. Y ya saliendo la recuperación del hombro, muy bien. Había lanzado 56 metros con dos, o sea, con cinco pasos. Que era una verdadera locura. O sea, a 15 días de haber comenzado a entrenar. Y nos fuimos para México a entrenar. En Navas Entrenamientos. En México, pues, a las dos semanas de estar en México, me lesioné. Me lesioné haciendo vallas. Le di con el tobillo a la valla. Y, bueno, una fisura ahí en el tobillo. Pero que era un ritmo de valla para cuánto, José. ¿Cómo se fue? Tertulia. Tertulia. Mérame, tienes una trayectoria muy hermosa. También estuviste en el Sub-23. En un marco centroamericano. Ahí fuiste campeona, ¿no? Yo estaba lesionada. Se había decidido de que yo ir a los Juegos Olímpicos. Estuviera conmigo porque me había ganado la certificación. O sea, el ir al Sub-23 era para hacer marca para los Juegos Olímpicos. El cual yo no necesitaba ir a esa competición. Y quisieron, me quitaron el yeso. ¿Te obligaron a ir? ¿Te obligaron a ir? ¿A la audiencia? Si me obligaron a ir, sí. Me obligaron a ir. Porque tú no querías ir para el Juegos Olímpicos. Mi emprendedor fue y dijo que por favor, porque era quitarme el yeso. Yo tenía un yeso en un pie. En el pie. Era quitarme el yeso del pie y ir así allí. Y bueno, así. Y él dijo que no, que por favor, que no. O sea, que me dejaron trabajar hasta los Juegos Olímpicos. A ver si yo podía hacer un papel relativamente bueno. Y bueno, dijeron que no, que tenían que ir. Y yo tenía que ir. Conclusiones, me quitaron el yeso y tuve que ir a los Juegos al Sub-23 así. Y ahí, a pesar de eso, te lo pudiste ganar al Sub-23, ¿no? Y récord panamericano Sub-23. Pero eso te perjudicó en algo después. Bueno, porque tuve que llegar a Cuba. Llegué a Cuba con el pie destruido. O sea, peor aún de lo que estaba. Tuvieron que volverme a poner el yeso. Un yeso, yo me pasé sesenta y pico de día con un yeso. Pero la recuperación fue mala por productos que me tuvieron que quitar el yeso para poder ir a esa competición sin necesidad alguna. Porque no había necesidad de ir. No, la verdad que realmente... Es duro. Te lo quitaron, fuiste a la competencia y después... Es que bueno, es que hay veces que tú... Porque mira las cosas que es complicado. A veces porque no hay competencia o no te llevan a la competencia. Y ahora en el caso tuyo, porque había competencia y te estaban obligando a ir a la... Y lesionar y con Dios. A la competencia. Pero bueno, bueno, es que yo no sé ni qué... Ahora mismo no sé ni qué... No hombre, que me quedé como diciendo. Yo digo, pero sí. Pero que se lo cubra. Fuiste entonces al Juego Olímpico. Y después, y una niña. Claro. Que tenía un futuro. Así que 2016. Tenías apenas 20 años, ¿no? 19. 19. 19. 19. Niña, mío, le quedaba un futuro, pero en medio... Descanse y ve para los Juegos Olímpicos. Así es. Pero bueno. Fuiste a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te fueron los Juegos Olímpicos? Porque te llegaste a recuperar más o menos bien de eso... No, no. Fui, me quité el yeso directo. O sea, directo del yeso para los Juegos Olímpicos. Pero fui allí, o sea, porque me lo había ganado. Pero no porque estuviera bien. Fui allí la peor competencia de mi vida. Por decir, la experiencia más linda, pero la peor competencia de mi vida. Así de sencillo. Linda por ir. Es un Juegos Olímpico la emoción. Pero para ti triste porque tú podías dar más. Claro. Claro que sí. Aquí está la imagen de que fuiste a los Juegos Olímpicos. Bueno, uno siempre trata de hacer el mejor... 54 metros. Un desastre, completamente un desastre, pero bueno, ya... Eso queda mi historia, ¿no? Después de eso, después de eso que vino... Si, pregunta que le diga, ¿de qué lengua no sabe cómo fue España? No, sí, no. Sí, dije, porque he estado separado. ¿Cómo fue España? No te dije que diga, ya. No, sí, amigo. Sí, después de eso que vino. ¿No te crees que hay una historia mejor antes de llegar aquí? Sí, bueno, ¿viste? Por eso te estoy diciendo, después de 2016, después de eso que vino. ¿Qué vino? 2017 me lesioné, no participé en ningún sitio. No... Fue un año malo para mí. 2018. El año... ¿Barranquilla? ¿Barranquilla? ¿Colombia? 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 No, es... ¿Barranquilla en Colombia? Sí, es que Barranquilla. Barranquilla. Me empecé la temporada, pero la mejor temporada de mi vida. Inauguramos la pista de Camagüey. Y en pleno noviembre, con apenas dos meses de que había empezado la temporada, lancé 58 metros con solo cinco pasos. Con cinco pasos. Súper bien. Súper bien. Para empezar. Es una daba, sacando números, nunca por el bajo de 65 metros. Porque ahora mismo, una carrera de impulso, para las personas que más o menos no conocen de jabalina, una carrera de impulso normal, normal, normalita. Tú sabes que hay gente que salen desde la punta y otros que salen. Una carrera de impulso normal, ¿entre cuánto y cuántos pasos más o menos...? 12, 14, 15. Se supone que mientras más carrera de impulso tiene, más velocidad va a salir el implemento y más lejos debe llegar. Sí, claro. Y tú con cinco pasos lanzaste 58. Que cuando tu entrenador... Bueno, los entrenadores saben para eso. Cuando tiran un lápiz, dices, bueno, si le pongo más carrera de impulso, con la misma técnica y todo... 64, 65. 65, creo... Creo que el... Está en ocho metros, creo que está entre seis y ocho metros el... Las chicas están... 65, 64, por ahí. Y entonces, bueno, el resultado pues estaba muy favorable según los números. Nos fuimos para... O sea, tuvimos una base de entrenamiento ahí en Camagüey. Todo bien. Cuando regresamos para La Habana, empezaron los problemas porque decían de que yo... Que yo necesitaba cambiar de aires. Que yo... Yo necesitaba cambiar de entrenador porque decía que yo estaba... Que yo necesitaba cambiar de entrenador porque yo estaba estancada. Y que yo... Que yo necesitaba porque ya yo no estaba estendiendo de la misma forma. Y eso nadie lo entendía porque... Pitiplo pues me hizo lanzar 63 metros. 64 casi. Y cómo tú me vas a decir a mí que... Que no estás sacando lo mejor de mí. Es que no... Y además como había empezado la temporada. O sea, había empezado la temporada muy bien. Y entonces hubo un consejo. Y decidieron de que yo tenía que cambiar de entrenador. En ese momento, Pitiplo dijo que si a mí me sacaban de entrenar con él, él pedía la baja. ¿Y en qué paró todo? ¿Que al final? Al final pues me mandaron a entrenar con Xiomara. Xiomara Rivero, que es la entrenadora del discapacitado de Cuba. Que en ese momento yo era la única atleta absoluta que tenía. Porque sus atletas eran paralímpicos. Y bueno, me fui a entrenar con ella. Fueron tres meses antes de los Juegos Centroamericanos. O sea, imagínate cambiar de entrenador tres meses antes de tu competencia fundamental. Eso prácticamente es comenzar desde cero la temporada. Porque ella tuvo que hacer todo ella. O sea, tuvo que cambiar mi forma de entrenar. Porque cada entrenador tiene su librito y tú lo sabes. No, claro. Me acabo la pregunta. ¿Y tú no fuiste a hacer nada? Yo decidí, pues... Yo le dije a Pitiplo, pedimos la baja los dos. Y bueno, entrenamos por fuera los dos. Y Pitiplo dijo que yo me quería como una hija. De que yo no jodiera, disculpenme la palabra. No jodiera mi futuro de esa forma. Que había mil formas. Y que bueno, que el camino estaba atrasado. Y que bueno, que quizás más adelante pudiéramos poder encontrarnos. Y que bueno, que decidiera seguir. Y bueno, yo decidí seguir. Otra pregunta, mamá. A ti, en particular. ¿Tú crees que es verdad lo que hizo la comisión? Que ya tu entrenador, para ti... Para ti. Porque tú lanzas con él... Usted era 63. 63, 86. Correcto. Casi 64. Para ti, en tu alma anterior, ¿tú crees que es verdad eso? Que ya contigo... Que tenía que cambiar o no? Para mí fue uno de los grandes estancos de mi carrera deportiva. Fue la verdad. Él tenía una forma de entrenar conmigo donde... Tú sabes, Leo, que en Cuba se usa mucho la fuerza. Se usa como medio principal. Es la fuerza por encima de todo. Y él conmigo, para mí, era primero la técnica, luego la velocidad, luego la gimnasia. O sea, tenía una forma diferente de trabajar conmigo porque decía que mi talento era natural. Que con las pesas me iba a destruir. Con las pesas me iba a destruir. Y bueno, él trabajó así conmigo. Pasé con Xiomara. Xiomara venía de la escuela vieja. Que no está mal, porque... Por supuesto que no está mal, porque... La cantidad de resultados deportivos que tuvo la jabalina en Cuba se hizo de esa forma. De esa forma... Xiomara, Xiomara creo que llegó a participar en campeonatos mundiales o juegos orígenes o algo de eso. Ella fue, en su tiempo, fue muy buena. Sí, claro. Pero tú sabes que el resultado, Leo, viene por la individualidad de cada atleta. Exacto. Claro, exacto. Yo empecé a entrenar con ella y bueno, vinieron las pesas, vinieron los implementos pesados, vinieron todas las cosas que yo no había hecho nunca, porque ha sido al cual cosas que yo no había hecho nunca. Y bueno, me hizo lanzar ese año, no puedo decir lo contrario, lancé 60 metros ese año, 60-29. Y a mí me pedían para quedarme en el equipo nacional 60-90. Me pedían para quedarme en el equipo nacional. Ahora, 60-90. Sí. ¿Y cuántos atletas más había en el equipo nacional en jabalina? La segunda le sacaba 7 metros. ¿Y tú qué edad tenías cuando eso? 21. ¿Y un 18? ¿28? 21, 21. 21 años. No llegaste a ser, entonces no llegaste a ser la marca. La marca. Pero tú sabes que existe, o sea, cuando tú cumples más de un 96%, pues se da como válida. Y yo había cumplido un 98. Entonces, pues, yo tenía, yo supuestamente yo había cumplido ya con la marca de temporada. Claro. Entonces, ¿basan los juegos para nada de centroamericano? Para los juegos centroamericanos, fue un desastre de los juegos centroamericanos. Fue completamente desastre. Hoy todavía me vienen las imágenes en la cabeza y no sé qué pasó. Fue un desastre de los juegos centroamericanos, hace 55 metros. ¿5 metros por debajo de él? Por debajo de él. No sé realmente qué fue lo que pasó. No sé si fue culpa mía. Culpa o no hay que buscar un culpable. Simplemente no salió el resultado porque somos atletas. No sé qué se pidió. Los juegos centroamericanos, y ahí tuve un incidente, ahí fue el primer gran incidente que tuve con Gixi Moreno. Después de la competición, lo normal es que siempre todos los atletas salimos a conocer, a comprar cosas para nuestras familias, y bueno, llevar nuestras cosas para Cuba. Pero, yo fui y le pedí permiso, educadamente, que yo necesitaba salir, o sea, con mis amistades, o sea, con un entrenador. Resolver tu situación, tu problema, lo que tú quieras, un supernímelo que tú quieras. A conocer. ¿Y tú sabes lo que me respondió? Que cómo yo iba a ser tan ridícula de preguntar eso después de la mierda de competencia que había hecho. Y discúlpeme lo que están viendo. Tranquila. Wow. Así que, esas fueran sus palabras. Que cómo yo iba a ser tan ridícula. Que cómo yo iba a tener cara de hacer eso. Yo, esa misma cara yo creo que tengo, o no sé. No, 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 no es fácil. Hasta cierto punto era una niña, no sé, que 21 años, primera... O sea, entonces... Y, de verdad, discúlpeme, que son palabras fuertes, palabras niñas como tú. Son palabras fuertes. Entonces, yo me fui para mi habitación a llorar, no iba a hacer otra cosa, me fui para mi habitación a llorar. Y decirle a mis compañeros, pues, los que iban a salir es que me compraran las cosas. Porque... Por favor, por favor. 2000 se acabó el juego centroamericano y dije, bueno, yo había cumplido mi marca de la temporada. Dije, bueno, como siempre, en septiembre, pues, se empieza. O sea, un 15 de agosto, yo en pleno vacaciones, nunca se me va a olvidar, un 15 de agosto. Porque ese día es el fallecimiento de mi padre. Que Dios lo tenga donde esté. Me llamaron por teléfono. Que yo era baja del equipo nacional, por teléfono. Yo no entendía nada. Yo decía que, ¿por qué? Por mal rendimiento deportivo. ¿Cómo que más rendimiento deportivo? O sea, si yo te había cumplido a ti, supuestamente, la temporada, el juego centroamericano no salió. Pero yo cogí bronce en el juego centroamericano. Hubieron gente que... A pesar de no irte bien, lanzaste, agarraste bronce. Y hubo gente que cogieron séptimo y siguieron en el equipo nacional. Entonces, pues, son cosas que yo no entiendo. Y bueno, no voy a entender. Y no quiero entenderlo. Ya hoy yo no quiero entenderlo. No, 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 no. Yo entiendo por qué si agarra bronce. Un bronce y la van bajas. Así es, fue malista. Sí, porque eso... Es el ódio. A lo mejor la estuvieron midiendo por el resultado que tuvo en marca. Sí, en marca, pero te agarra una medalla para el país. Son huevos centroamericanos. Y lanza 55-60. Claro. No es para ella, como ella también lo reconoce. No fue una persona que tiene 60 metros, 5 metros por debajo. Realmente para ella, que ya lo está diciendo, no es un buen resultado. Es correcto, pero te agarra una medalla. Pero que aparte de eso no hay más nadie. Y para allá de eso no hay más nadie. Y a la gente en ese lugar se quedan. Y con 21 años. Y con 21 años. Joven, no, no. Ahí está mal. Tú me culo así me dijera. ¿Tiene 30 años? Sí, pero tiene 21 años. ¿Le queda todavía un por venir? ¿O me equivoco? No, no, no. Todavía. Si hay atletas que tienen... Oye, ¿cuántos atletas tú has visto? Que tienen un bajón. Se pasan uno o dos años. Y vuelvo a ir. Despuntan de momento y meten su mejor marca de la temporada. Se pasan 5 o 6 años entre los primeros de ranking. Conclusión. Te dieron baja. La explicación que fue. Bajo rendimiento. Bajo rendimiento deportivo. Ya me fui para mi casa. Yo no sabía qué hacer, la verdad. 21 años. Me había dedicado toda la vida al deporte. Y bueno. Fue un poco desesperante al principio. Todo el mundo me dijo. Pues apela que si apelas ganas. Le digo. Yo mi orgullo no da para eso. No, que si el orgullo no da de comer. Le digo. Esto no es lo único que existe en el mundo. O sea. Yo, en esta parte. Yo soy súper inteligente. Soy súper estudiosa. ¿Cuál es el problema? Pues a estudiar y a prepararse en la vida. ¿Qué voy a hacer? De ahí, pues, me fui a vivir con mi pareja. Me fui a vivir con mi pareja a Santa Clara. Y por casualidades de la vida me encontré con Enrique Díaz. El entrenador que llevó a Gixi Moreno para el equipo nacional. Ok. Es que él es entrenador de martillo. Y bueno. Él me asesoraba. Más que me entrenaba, me asesoraba. Porque él no es especialista de jabalena. Pero le agradezco mucho. Y me asesoró. Entrené dos meses con él. Y fui y lancé 54 metros a la Copa Cuba. En la Copa Cuba, Gixi Moreno me dijo que yo estaba compitiendo en la Copa Cuba porque yo entrenaba con Enrique. O si no, yo no pudiera competir en la Copa Cuba. Con una... ¿Verdad? No, no, no te quedé. No te quedé. Así tal cual. ¿Verdad? Así. Mira, tú estás en vivo aquí. Yo me quedo así como diciendo. Así tal cual. Que yo estaba compitiendo en la Copa Cuba como si... O sea, como si yo fuera, no sé de dónde yo fuera. Realmente yo soy cubana. Estoy entrenando y voy por mi provincia. O sea, no voy por... Yo no... Yo estoy como invitada. O sea, yo no... Y viene y me dijo eso. Y yo, bueno. Está bien. No... ¿Qué voy a hacer? ¿Competir? ¿Competir? Fue, o sea, no fue un gran resultado. Fue 54 metros con... Creo con un cruce, creo que hice. A pesar de todo. Me ganó la niña que está lanzando ahora. Y Selena. Me ganó, lanzó 56 metros con carrera completa. Pero bueno, no tengo nada que decir porque yo prácticamente no estaba entrenando. Fui allí a divertirme, fue la verdad. ¿A competir? ¿A competir? ¿A competir? ¿Ya? ¿Tú querías presentar a la provincia? ¿A lanzar por tu cuenta? Y lanzar... Claro. Exacto. Y entonces, bueno, de ahí, ese año, pues, empecé en contacto, tuve ofertas de Japón, tuve oferta de México, Monterrey, y tuve, pues, una oferta de trabajo aquí, de estudio, aquí en España. Y, bueno, yo decidí venirme para aquí. Me pasé mucho trabajo para los papeles, para conseguir todos los papeles, para... Estaba yo regulada aún. Mi pasaporte no me lo querían dar. Y yo tuve que esperar que mi pasaporte oficial se me venciera para poder sacar el personal. Ya. Entonces, ahí estás en España. Esto es una foto tuya en España ya. Esta foto particularmente fue en Lisboa, pero sí, ya estando aquí ya. Tienes esta... Esta otra fue de hace poco en una competencia en la que estuviste de... Porque ahora mismo estás en... Ahora mismo estás en... Por un club en España, ¿no? Sí, estoy en club. Bueno, llegué aquí. Mis principios aquí, Leo, fueron bastante difíciles. Llegué, pleno invierno, las rodillas, pues, destruidas. Y no... Pues, mal. Llegué mal. Y el año que llegué fue el año pasado. A pesar de entrenar muy poco, lancé 61 metros. Mi segunda mejor marca de la vida. Y a pesar de decir... De muy malas condiciones físicas, estaba pesando 77 kilos. Imagínate, yo 77 kilos midiendo unos 68. ¿Te puedes imaginar? Te puedes imaginar el... No podía correr, no podía hacer absolutamente nada. Tuvo lancé 61. Sin club, o sea, andaba con un club de segunda división. No estaba un buen club, porque como llegué, pues, a pesar de tener resultados deportivos buenos, pues, no eran de momento. O sea, no eran recientes. Ningún club se quería arriesgar. Ya con el 61, pues, las cosas cambiaron. Bueno, me fichó el Valencia. Mejor club de chicas que tiene España. Y yo creo que Europa, puede decirse. ¿Quedaron en este club? Bueno, es que para que si ya te lo estás diciendo, quedaron campeones nuevamente, ¿no? Sí, quedamos después de cuatro años en Valencia sin ser campeones, pues, fuimos campeones este año. Ah, ya, ya, ya. Ahí tú aportaste tu granito de arena, entonces. Porque ganaste tu evento en el... Bien, entonces, Leo, pues, la temporada va bien. ¿Para qué decir lo contrario? La temporada va muy bien. Ya lancé 62-52. Voy acercándome a mejores formas. Bajé nueve kilos. Además, bajé nueve kilos. Ya estoy todo hecho un atleta, como dice mi entrenador. Ya, pues, he recuperado casi todos mis niveles. Pero la cosa va marchando bien. La cosa va marchando bien y... LLM, antes de ver, vamos a darse un saludo en el subito. Pues, a ver, hacemos un saludo en el subito. Claro, claro. A mí que hay gente que están escribiendo en el salón. Dado tú, que a mí se me trae la lengua. Bueno, por aquí te manda saludos tu amigo Reyniel Mejía. El Reyniel. Saludos, Reyniel. Alejo Chamman también manda saludos. Rancel Quintana. Rancel era el hijo de Dionisio Quintana. Manda saludos José Luis de Spiner. De Spiner, el salto largo de Santiago. Está también viéndonos por aquí Jaime Pérez. José Alberto Portela manda saludos. La Iseli Hernández. La Iseli es la lanzadora de bala. La Iseli. Isai Lidiago también lo está viendo. Ella está de España hace un momento. La Iseli Diago, Raúl Pozo, el amigo de nosotros. Manda saludos. Ana de Tejeda. Pavel Yuser Reyes Mendoza. Dejárate. Ah, mira que bien. A ver, que estamos siendo vistos por varios. El Pinillo. El Pinillo. El Pinillo. Rey Rodríguez. Rey Rodríguez también nos saluda. Por acá. Rey Rodríguez tiene un apena. El Pinillo. Muy bien. El José, Leslie. José también te manda un saludo. El Pinillo. El Pinillo. El Pinillo. Alberto Cuba, que está compartiendo varias cosas aquí. Dentro de esa dice que menos mal que casi te tumban el brazo. No sé hasta qué mundo. Eduardo Ronda también está aquí. Entonces, ganaste el campeonato en la jabalina de clubes. Sí. Este año también lograste tu mejor marca después que saliste, ¿no? Sí. Que estuve viendo ahí que tuviste tu mejor marca. Aquí está. Tiraste 62-52. Sí, eso fue en Grecia. Ah, ya. Ahora mismo. Estuvimos revisando y estás clasificada para el Mundial. Vamos a hablar acerca de eso. Estás clasificada por ranking. Estás dentro de las 30 primeras. Al Mundial van 32. Puedes incluirse 32. Y por marca estás dentro de las 15. Porque está por punto. Que estás por punto por la cantidad de competencia en la que participas. Y está por marca, que es el resultado que tú tienes. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál? ¿La de millón o qué? No, no era. Bueno, era la del medio millón. Millón, medio millón. Medio millón. Vamos. Uno seo, se la quiere hacer tú. No, tú, tú, tú. Ya me haces el salido. Te voy a hacer una pregunta. Porque tú, a diferencia de otros atletas, no estás nacionalizada por ningún país. Tú estás independientemente, como lo pusimos el otro día en una publicación. Tú estás independiente, por tu cuenta, estudiando, entrenando y un club. Pero no está nacionalizada por ningún país. Ahora mismo, tú que estás por el ranking, apareces como cubana. Porque tú revisas el ranking. De la bola atleti y eres cubana. Porque no pertenece a la federación cubana de atletismo. El tema tú. No, perdón, perdón, perdón. ¿La ya la reconoce? No, y es cubana. Como cubana. Pero Cuba, federación, no reconoce. No, no, no. No es el hecho que Cuba no la reconozca. Es que ella no pertenece a la federación cubana de atletismo porque ella le dieron baja. Y no está en Cuba, no está compitiendo por la federación cubana de atletismo. Es el mismo caso ahora de Cristian, el saltador de triple. Que estaba leyendo una publicación que el chico quiso ir a competir. Para representar a Cuba. Porque al final lo único que tú tienes que hacer es competir. Si un resultado voy al mundial, Cuba te inscribe. No, mira, él es atleta cubano. Va a competir por Cuba y ya puede participar. Ahora mismo, si tú tuvieras opciones, que es la pregunta que te voy a hacer. Si tú pudieras competir por Cuba. Estando en España y quieres representar a Cuba. Y te dirán para ir. Tú lo hicieras, no lo hicieras. Estuviera disponible. Lo tuvieras que pensar. Hablaba con Jixi. Sí o no. ¿Cómo sería? Lo primero, yo amo a mi país. ¿Con Jixi? ¿A lo mejor llegaba a acuerdo? Primero, yo amo a mi país. Eso está de más decirlo siempre. Lo amo. Ahí tengo mi familia y ahí lo tengo todo. Y a pesar de que yo pueda regresar a Cuba. Y venir y ir las veces que yo quiera. Porque estoy legal en este país. Con todos mis papeles en el reino. No, pues de momento no lo voy a hacer. Leo, a pesar de todo, de mis resultados deportivos, ellos a mí nunca me han buscado. Hubo el hiperamericano. Se viene el mundial. Se vienen otras competencias. Y a mí no, ni siquiera, o sea, no me han buscado para darme la posibilidad de yo elegir. De decir, mira, te vamos a hacer esta oferta. Decide, ¿qué vas a hacer? No lo han hecho. No me han buscado. La Federación Cubana no me ha buscado. ¿Su motivo tendrá? No sé. ¿Su motivo tendrá que alguien más? Pero no me han buscado. ¿En qué posición estoy yo? Yo ando buscando mi nacionalidad española. Eso es de momento. De momento. Ando buscando mi nacionalidad española. Es lo que quiero en estos momentos, a pesar de estar clasificada para el mundial, a pesar de que habemos, ahora mismo el nivel está muy parejo, el nivel está muy parejo porque estoy de, no sé, de 14 creo en el mundo, pero habemos 8 con 62 metros. O sea, está el nivel ahora mismo muy, muy parejo. Y en un mundial puede pasar cualquier cosa. Yo, ya te digo, lo primero no me han buscado. Y segundo, de momento, de momento, no quiero competir con Cuba. Quiero, pues, nacionalizarme y competir por España. Mi gran objetivo es París 2024. Es para lo que estoy trabajando. Competir con la... Está en el 15 del ranking. 15 del ranking. Aquí lo estoy viendo ahora mismo. Con 62, 52. Y 1,125 puntos de... Por el ranking, por el punto, por el punto, por el punto así. Y de capaces en el... Y entonces, luego, yo digo, mi gran objetivo ahora mismo es no estoy preocupada ni por el mundial, ni por el europeo, ni centroamericano, ni panamericano. Estoy enfocada en entrenar, en hacer las cosas bien, en buscar resultados y nada más. O sea, no me interesa, de momento, si quizás estuviera alzado 68, 69 metros, quizás lo pensara. Claro. Pero con 62, bueno, no es algo que todavía me tenta. Claro, claro. Pero bueno, es que también tuvieron la oportunidad hasta cierto punto de convocarte. Es que son cosas que son lamentables, porque cuando tú ves que donde tú eres no te... Y no te voy a decir desde el punto de vista de las cosas que te pueden dar, porque yo sé que hasta cierto punto, yo tampoco me quejo, cuando a mí me tuvieron que operar de la rodilla, me operaron de la rodilla, me atendieron los médicos, me daban todas las cosas que hasta cierto punto no las ganamos y nos tocan, porque realmente nos tocan y nos las dieron. Pero cuando tú ves estas cosas que pasan, que no te... 21 años, te dan baja de un equipo nacional, no te dan una oportunidad, no son consecuentes a la hora de medir las cosas... Porque para mí fue una humillación lo que me hicieron, fue así, tal cual. Fue una humillación. Y te digo por lo que pasó en la Copa Cuba. Esa frase a mí nunca se me va a olvidar. Para mí me humilló y yo, pues, no... Yo la verdad no quiero tener nada que ver con esa señora. Así, directamente. Si hubiera otra persona que estuviera dirigiendo, te digo, te estamos hablando, otra persona que estuviera dirigiendo en el deporte y te dice, mira, queremos que tú no... Queremos que tú tengas la oportunidad de representarnos a nosotros. ¿Lo pensarías un poquitico más? Puede ser que lo pensara, pero creo que en este momento mi decisión es bastante clara. Claro. En este momento estoy enfocada en, pues, alcanzar buenos resultados deportivos y pensando en París, directamente. Pase lo que pase, quiero representar a España porque es lo que quiero, es la verdad, quiero representar a España. Pero no estoy pensando en el momento, estoy pensando en París 2024. Cuando llegue el momento, ya veremos en qué situación estoy en ese momento y de qué forma hablamos, ¿no? Claro, claro, no, no. Claro, tú estás pensando ahora mismo en tu futuro, en tu mejor porvenir, en tu mejor... en tu mejor vida, ¿no? Sí, claro. Participar en míticos. Participar en míticos. Sí, sí. Participar en todas las cosas, el diamante y todas las cosas importantes que pasan aquí en Europa, pero con selección, de momento, enfocada en París. Claro. Leo, y te digo algo, seguimos pidiendo atletas. Siempre te lo he dicho. Ahora mismo, mira, nadie le llamó, nadie le invitó al Ibero, 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 al Ibero. Nadie fue que no, no, nada, nada. De hecho, una pregunta, una pregunta, fue una, la que fue recorriendo plano, ¿no? Fue al Ibero. ¿Sabes algo de eso? Ese muchita que fue al Ibero. Que hubo una chica que ella, ella, ella sí es española, cubano-española, y él sí, y ella tuvo la oportunidad de participar por Cuba en el campeonato Iberoamericano. ¿Quién es? Eliane Cácero. Eliane Cácero, sí, sí, esa chica. Bueno, escuché algo, pero también supe que ella tuvo que ir a competir a Cuba, al campeonato nacional, a la Copa Cuba. Creo que ella tuvo que ir a competir allí, porque parece que hay algo estipulado, yo no lo sé, lo que voy a decir ahora mismo, no lo sé, que haya competido en el campeonato nacional para poder, pues, a partir de ahí, competir con la selección nacional, pero yo no lo sé. Yo creo que eso fue lo que ella tuvo que hacer. Ella fue, compitió, y bueno, a partir de ahí, pues, puso todos los papeles deportivos en regla, y por eso pudo competir con el cubo. Es hasta donde yo sé. O sea, es hasta donde yo sé. Claro, claro, está bien correcto. Entonces, ahora mismo, París. Tu objetivo, París. París, bendigo tu bando. Estás bien enfocada en lo que quieren. Te deseamos lo mejor. ¿Algún saludos que quieras mandarle a, no sé, a tu entrenador Pitiplo, a un mensaje a quien tú quieras, como quieras decirlo? Yo, a todos mis entrenadores en general, tanto los de la base como los del equipo nacional, Xiomara, la profesora Xiomara, que a pesar del poco tiempo que trabajó conmigo, pues, ella hizo lo que pudo en ese momento, tiró del hilo que pudo, en tres meses, pues, no se formaba a nadie. Pitiplo, ¿qué puedo decir de Pitiplo? Ese es mi padre, mi amigo, aún, pues, nos comunicamos. Y a mi entrenador actual, Raimundo Fernández. Ese, para mí, es la persona, una de las personas más especiales que tengo en mi vida. Fue la que me tendió la mano cuando, pues, estaba destruida deportivamente. Destruida, o sea, que ya yo iba a dejar mi deporte. Y él me dijo, pues, no es así. Vamos a empezar a trabajar desde cero. Vamos a armar este hermoso proyecto. Fue el primero que me dijo, vamos a armar este proyecto. Vamos a soñar en grande. Fue el primero que dijo, vamos a trabajar directo a París. Pase lo que pase. Y, bueno, y aquí estamos firmes sobre ese proyecto. Y él, digo, para mí es la persona que, que primero, ante todo, es, o sea, deportivamente hablando, primero él y después todo lo demás. Entonces, vamos a dar aquí un saludo. Aquí tenemos a Jordan Díaz, nuestro campeón. Un saludo. Mucho éxito. También tenemos aquí a Yarmil Torres. Un saludo. Y varias veces más. Claro. Ahora, que dame tu opinión personal, lo que tú entiendas con relación a todo lo que tú ves del deporte, del atletismo, de la decisión. Tú que estás fuera de la decisión cuando un atleta toma la decisión de decirle adiós a su deporte, de decirle adiós al país, de saber que va, no es tu caso, pero de saber que va a estar ocho años fuera de Cuba, sin poder entrar a su país. Porque toma la decisión, de no seguir, continuar con el deporte cubano como tal. Todo lo que tú creas con relación a eso. Yo creo que es una decisión muy valiente, Leo. Para mí es una decisión muy, muy valiente y sobre todo cuando se ve tan jovencito. Porque cuando uno tiene 24, 25, 26 años que tiene las decisiones un poco, pues, la cabeza un poco más amueblada, pues, es más claro las ideas. Pero ya con 18, 19 años, es una decisión muy difícil y todas las personas que lo han hecho, yo, pues, yo no sé si yo en ese momento hubiese sido capaz de hacerlo, dejar a mi familia, dejarlo todo atrás y tomar una decisión. Valiente, pero, no es que lo apoye, no es que lo apoye, simplemente, pues, uno tiene que pensar en su futuro, uno tiene que pensar en nuestra familia, pensar, no tenemos un futuro en nuestro país, lamentablemente, no tenemos un futuro en nuestro país, producto a a toda situación económica, toda la parte deportiva también y que no nos apoyan, porque es la verdad, no nos apoyan económicamente como nos merecemos. Porque es así, no nos pagan como nos merecemos y tenemos que hacer lo que estamos haciendo todos en estos momentos. No diría que escapar, pero sí buscar una solución. Porque la gente, no, porque se están escapando todos. No, andamos buscando solución para nuestro futuro. Andamos buscando una solución y ya te digo, y toda la persona que lo quiera hacer, yo, mi criterio, que lo hágalo bien, que lo hágalo bien, porque dejar a la familia atrás sin poder saber si lo vas a ver en, no sé, 10 años, 12, o el tiempo que pase, es muy difícil. Toda persona que lo pueda, que tenga la posibilidad de hacerlo bien, que sé que es difícil, pero que lo haga bien. Claro. No, muy sabia, muy sabia tu palabra. Bueno, tú siempre fuiste de la más inteligente ahí en el Pajardo. Siempre te veía aplicadita con tu, con tu trabajo, ¿no? Que tengo que hacer mi trabajo, tengo tarea y creo que eras o eres de las más responsables con los estudios, de hecho. Sí, tuviste la suerte que no tuvieron mucho de poder conseguir el estar, porque no todos tienen la misma suerte que tú de poder así conseguir a alguien que se le acerque y que pueda ir para España a entrenar o a continuar su carrera deportiva o de estudio. Yo la verdad, yo te digo, muy agradecida, muy, muy agradecida que se me dio la posibilidad de estar aquí, porque yo estuve, no te voy a decir que no, yo como mismo digo lo bueno, digo lo malo, pasé momentos difíciles trabajando en un gimnasio, trabajando de noche, trabajando tras once de noche en un gimnasio particular para poder sacar algo de dinero, era la única forma, estudiando por el día y trabajando de seis a once de la noche y bueno, hasta que se me llegó la posibilidad de venirme para aquí, hace trabajo para venirme para aquí, ya te digo, mi pasaporte no me lo querían dar y a pesar de ya estar hacía dos años fuera, no me lo querían dar y bueno, tuve que esperar que se me venciera el pasaporte oficial para sacar el personal. Guau, eso es terrible, pero bueno, ya estás ahí, estás más tranquila, estás más acomodada, te está yendo bien en lo que te gusta, que es el deporte y estudiando, ¿estás estudiando? ¿Qué estás estudiando en la universidad o qué estás haciendo estudiando? Yo, Leo, me faltó un documento, o sea, para entrar a la universidad necesitaba, es por, por un escalafón, necesitaba por escalafón, yo, se aceptaban dos extranjeros, dos extranjeros, yo hacía el número uno por escalafón, o sea, no tendría problemas para entrar a la universidad, pero necesitaba un documento y no, o sea, que ya yo tenía todo aceptado en la universidad, tenía todo, todos los papeles, pero necesitaba un documento de la universidad de donde yo estaba estudiando y no lo pude conseguir a tiempo. Ahora, en septiembre, pues, a ver si hay la suerte y ya sigo, puedes seguir con la carrera, sí. Porque el deporte no dura toda la vida, entonces, pues, hay que prepararse un poquito también aparte de lanzar bien a jabalinas. Claro, la cabeza bien puesta sobre los hombros. A ver, Bruno, algo que quiera agregar ya para ir despidiendo, no creo que fue bastante provechosa esta charla que tuvimos con mi amiga Yulemis, que ella ya sabe que estamos pendientes de ti ahí. Solo con lo que deseamos lo mejor del mundo, prosperidad, amor, salud, que Dios te bendiga y esperamos ese oro en los Juegos Olímpicos de París en el año 24 con el récord del mundo y que rompa el récord de Cuba para que respeten y más nada. Ha sido un placer estar aquí con ustedes, la verdad, pues, Leo, somos amigos desde hace mucho tiempo a pesar de las cosas deportivas, pues, somos bastante buenos amigos y bueno, a ti, ¿cuál es tu nombre? No lo sé, perdóname. No, es que tú eres de otra época. Acuérdate que yo soy más, yo soy jovencito, estoy un viejo. Yo de niño, en la época de Oli, Menem, hasta 2000, no, 7, 8, ya me fui de Cuba y por eso sí te escucho, te menciono, te saludo y demás, pero en una época diferente. Todo el mundo es de Brundum para Cuba y el mundo. Me presento. Entonces ha sido un placer estar aquí con ustedes, la verdad. Vamos al igual, el placer es nuestro. Entonces, Julio, no te molestamos más. No, nunca. Que te vaya bien en todos los proyectos que tienes, que sé que tienes muchos proyectos y con lo enfocado que te veo, sé que te va a salir todo bastante bien. Muchas gracias. Un beso y nada, descansa y que tengas un buen cierre de temporada. Y éxito. Gracias. 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 Bueno, mi Cisne, tuvimos el honor de estar con la campeona de campeona. De hecho, se prepara para los Juegos Olímpicos. Está muy enfocada. Eso es. claro. Lo primero que tiene que poder es que mientras que ella no tenga la nacionalidad, porque ella tiene la ventaja que ella compitió 2018, la última competencia que tuvo fue 2018 y tiene que esperar tres años para poder competir por otra nacionalidad. Así que como no se le han dado hasta el 2022 ya. yo creo que eso que ya está en tiempo y ya 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 por 24 de tiempo y Dios quiere que le den una nacionalidad. Esa es muy importante. Entonces, estamos viendo aquí que los atletas a veces no se nacional. Hay quienes se nacionalizan porque le dan en el momento un beneficio, pero hay atletas que lo hacen por la necesidad de que el momento en Cuba no pudieron o no le dieron el buen trato o no tuvieron las mismas condiciones que otros atletas. Como es decir, yo tuve hasta cierto punto mis condiciones, mis beneficios, pero no todo el mundo tiene esta posibilidad. Pero beneficio en qué? Sí, dentro, dentro. Porque como decía Julio en mi beneficio, en eso cuando me dice que sí, pero yo te digo desde el punto de todo lo que hay disponible para nosotros, porque ejemplo, hay atletas que entiendes, porque no, si te pone a estar comparando con otro país, realmente no es nada, pero dentro de las cosas que tenemos acceso a nosotros, dentro de lo que te pueden dar, yo te puedo decir que fui un atleta que fui beneficiado en comparación con otros, con otros atletas. porque bueno, tuve la oportunidad de que fue bueno, malo, regular, como sea, pude tener un carro, que me lo gané, que no lo ganamos, pero bueno, hay atletas que fueron cuarto, fueron quinto, fueron buenos en otros países. A lo mejor hubiesen tenido algo más y no lo pudieron tener. Es lo que te digo, pero bueno, cuando tú lo pones en un contexto, hay que ver lo que hay, lo que no hay, lo bueno, lo malo, lo feo y lo negativo. Leo, me quedé sorprendido con la historia que me contó la campeona, lo que pasó, lo que le dijeron esta competencia, que no quería ir a comprar y demás, de verdad que lamentablemente es duro, es duro porque dime tú que yo diga a ti ahora mismo, no ganaste, no vas a comprar, pero no es la única vez que pasa y no es la única vez que ha pasado, esa es la historia de ella y hay otras cosas que han pasado pero yo también viví mi momento a mí en su momento en la pista de Camagüey no me dijeron que ellos así en Camagüey me bajaron de una voz. Dime tú, ¿qué diría el abogado Pinillo, Alberto Cuba que son los cuatro del atletismo? Yo lo único que te tengo que decir. Entonces, bueno, para no extender más esto porque ya llevamos una hora y once minutos vamos a... No me alejo, después, más adelante vamos a hablar porque me te vi llamando ahí en el Facebook directo sobre Nápoles que Nápoles no la van a correr competir en el perdón, competir en el barriento eso es otra cosa. De hecho, vamos a ver el viernes, creo que el viernes vamos a ver el viernes podemos hablar de algo con relación a esto. Entonces, el viernes a lo mejor tenemos podemos tener un atleta u otra persona. Hasta ahora mismo no tenemos aquí previsto quién es la persona. Tenemos muchos atletas. Es que el problema nosotros estamos así. Contratamos un atleta y según la polémica que hay en el momento nos van a entrevistar. ¿Sí? ¿O no? Para el viernes. no podemos darle anuncio por equipo. Es que complicado porque también no todo el mundo tiene la facilidad de poder hablar libremente y decir las cosas como... Bueno, yo creo que hoy la respuesta a Criter Nápoles, nuestro medista mundial, ¿no? El campeón mundial, el finalista mundial, finalista olímpico. Hoy la respuesta que si compiten, no compiten, que deberían competir porque el dilema era que porque no querían, no lo iban a dejar competir. Ese era el dilema. No, porque nosotros no queremos, tú no eres interés o lo que sea, tú no vas a competir en el barriente. Ese era el problema. Correcto. Y ahora el problema que el presidente dijo un día un discurso, el deporte es derecho del pueblo. Con otro término. Fin de la cita. Siempre veo, bueno y divino. Fabuloso. Pausa soñado. Nos vemos el viernes. Recuerden, síganos en nuestro canal del Bur, de Leo y Guru para Cuba y el mundo en Twitter, en Internet, en Facebook. Compartan, dale like, suscríbete, dámelo a perritos, al amigo y demás. Nos vemos entonces el viernes. Cualquier novedad que haya vamos a estar compartiéndolo en... ¿Qué me hace? A mí, ¿qué me hace? No, no sé. Vení yo, dime, vení yo, abajito, tiene que ver. Niño, ¿cómo se ve? Mira, bellofuero y divino.